Vengo a cantar para ti La canción que aprendí A la orilla del mar La llevo en el corazón Como el último adiós Que me diste al partir Enamorado de ti Es mi faro tu amor Y mi luz tu mirar Muero de pena al partir Pues Yo quisiera vivir A tu lado No más Me voy Esta noche tibia y sensual Llena de calor tropical Muy solo con mi triste pena Si tú Quieres nuestro amor recordar Busca por la orilla del mar Tu nombre que grabé En la arena Me voy Pues sin ti no puedo vivir Si ya no es posible sufrir La angustia de mi soledad Adiós A la que dejo el corazón Al amor que fue mi ilusión Aquella noche tropical Adiós La angustia de mi soledad La angustia de mi soledad Amigos Nada más Así Tiene que ser He de olvidar tu amor Y tú también lo harás Porque Porque ya no podré Borrar jamás Esas caricias Que otro amor Te dejo Con huellas de pasión Que no puedo arrancar Amigos Nada más Así Tiene que ser Culpable soy Culpable soy también Pues también Pues también Te falte Así Es mejor Mi bien Para los dos El separarnos Amigos Nada más En bien De nuestro amor Amigos Amigos Nada más Así Tiene que ser Tiene que ser Amigos 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 Secretos Amigos 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 Pero Amigos Amigos Cuántos ojos nos van a mirar La alegría de todas mis horas Prefiero pasarlas en la intimidad Olvidaba decir que te amo Con todas las fuerzas que el alma me da Quieno amado que no diga nunca Que vivió jamás Cuánta envidia se va a despertar Cuántos ojos nos van a mirar La alegría de todas mis horas Prefiero pasarlas en la intimidad Olvidaba decir que te amo Con todas las fuerzas que el alma me da Quieno amado que no diga nunca Que vivió jamás Amor perdido Si como dicen es cierto que vives dichosa sin mí Vive dichosa Y si otros labios te den la fortuna Que yo no te di Hoy me convenzo Que por tu parte nunca fuiste mía Ni yo para ti Ni tú para mí Ni yo para ti Todo fue un juego Todo fue un juego No más en la apuesta Yo puse y perdí Esa es mi suerte Y pago porque soy buen jugador Tú vives más feliz Esa es mi suerte ¿Qué más puede decirte un trabador? Vive tranquila Vive tranquila No es necesario que cuando tú pases Me digas adiós No estoy herido Y por mi madre Que no te aborrezco Ni guardo rencor Por el contrario Junto contigo le doy un aplauso Al placer y al amor Que vive el placer Que vive el amor Ahora soy libre Quiero a quien me quiera Que vive el amor Amorcito corazón Yo tengo tentación De un beso Que se prende en el calor De nuestro gran amor Mi amor Yo quiero ser Un solo ser Estar contigo Te quiero ver En el querer En el querer Para soñar En la dulce sensación De un beso mordelor Quisiera Amorcito corazón Amorcito corazón Decirte mi pasión Por ti Compañeros en el bien Y el mal Ni los años Nos podrán pesar Amorcito corazón Serás Serás Mi amor Compañeros en el bien En la dulce sensación de un beso mordelor, quisieras Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal y los años nos podrán pesar Amorcito corazón, serás mi amor Angustia de no tenerte a ti Tormento de no tener tu amor Angustia de no besarte más Nostalgia de no escuchar tu voz Nunca podré olvidar Nuestras noches junto al mar Contigo se fue toda ilusión La angustia llena mi corazón Música Nunca podré olvidar Nuestras noches junto al mar Contigo se fue toda ilusión La angustia llena mi corazón En la dulce sensación de mi corazón Música 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 En la felicidad voy a decirte la verdad desnuda Aunque comprendo que vas a sufrir Pero más vale que sepas ahora lo que mañana te puedan decir En el amor suceden tantas cosas que nos parecen sin explicación Como el otoño que deshoja el árbol Mi amor por ti también se deshojo Mira mi bien y escucha de mis labios Cuatro palabras que son mi razón Ya no te quiero, ya no te quiero Perdóname y adiós Voy a decirte la verdad desnuda Aunque comprendo que vas a sufrir Pero más vale que sepas ahora lo que mañana te puedan decir En el amor suceden tantas cosas que nos parecen sin explicación Como el otoño que deshoja el árbol Mi amor por ti también se deshojo Mira mi bien y escucha de mis labios Cuatro palabras que son mi razón Ya no te quiero, ya no te quiero Perdóname y adiós Perdóname y adiós Perdóname y adiós Perdóname y adiós Ahí doramente tus labios rojos me mintieron Con el desplante de un corazón sin sentimientos Pero no importa, es que tu amor no vale nada De boca en boca no llegarás a ser amada Traidoramente, vas por el mundo Con tu infortunio, sin compasión Pero no importa, es que tu amor no valerá De boca en boca no llegarás a ser amada Traidoramente, vas por el mundo Con tu infortunio, sin compasión Pero no importa, es que tu amor no vale nada De boca en boca no llegarás a ser amada De boca en boca no llegarás a ser amada En tus manos está nuestra dicha o dolor Amorcito del alma, nadie más, solo tú Es quien puede decir la última palabra Decídete, decidete, decidete A decir sí o no, a entregarme tu amor O llenarme de pena O llenarme de pena El infierno es mejor Esta es la situación De incertidumbre Decídete, de una vez Por favor, sea por bien o por mal Decídete 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 A decir sí o no A entregarme tu amor A entregarme tu amor O llenarme de pena El infierno es mejor A esta cruel situación De incertidumbre De una vez, por favor, sea por bien o por mal, decidete Es muy cierto, hoy nos dimos cuenta Que ya no podemos comprendernos más Si, mi cielo, vamos a separarnos Vivamos nuestras vidas sin guardarrencón Los dos fuimos culpables del error Estamos tan astiados de fingir Que no sentimos ya ningún amor Ni tú por mí Ni yo por ti Debemos separarnos de una vez Busquemos el calor de un nuevo amor Dejemos de fingir lo que no es Aunque después lloremos de dolor Los dos fuimos culpables del error Estamos tan astiados de fingir Que no sentimos ya ningún amor Ni tú por mí Ni tú por mí Ni yo por ti Debemos separarnos de una vez Busquemos el calor de un nuevo amor Dejemos de fingir lo que no es Aunque después lloremos de dolor Busquemos el calor Ya nunca que tú Ya nunca que tú Dos almas que en el mundo había unido Dios, dos almas que se amaban, eso éramos tú y yo. Por la sangrante herida de nuestro inmenso amor. Gozábamos la vida como jamás se vio. Un día en el camino que cruzaron nuestras almas, surgió una sombra de odio que nos separó a los dos. Y desde aquel instante, mejor sería morir. Ni cerca ni distante podremos ya vivir. Ni cerca ni distante podremos ya vivir. Ni cerca ni distante podremos ya vivir. Cantando por el barrio del amor. Se cansa mi organillo de llorar, se mete en las orejas su rumor. Cantando por el barrio del amor. Se cansa mi organillo de llorar, se mete en las orejas su rumor. Y se oye por todita la ciudad. Ya se va el organillero con su tema juguetón. Es olvido y es olvido y es amor. Y se aturde todo el barrio y se salta el corazón cuando canta su canción. En sus quejas dolorosas, en sus quejas dolorosas, cuantas cosas me contó. Sonocito, 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 lastimero y juguetón. Ya se va el organillero, nadie sabe dónde va, dónde guarda su canción. Pobrecito organillero, si el manubrio se cansó. Dale vuelta al corazón, dale vuelta al corazón. Ya se va el organillero, nadie sabe dónde va, dónde guarda su canción. Pobrecito organillero, si el manubrio se cansó. Dale vuelta al corazón. Hoy quedamos a mano, la ilusión ya murió. Tú no ganas ni pierdes, yo no pierdo ni gano. Fue un empate de amor. Hoy los dos, como amigos, nos decimos adiós. Cada quien su destino, cada quien su camino. Que nos bendiga Dios. Por eso, sin un reproche, mi copa llena levanto Dios. Y brindo por nuestros besos, por nuestra dicha que se acabó. Los dos al amor jugamos, pero no dimos el corazón. Quedamos al fin a mano, viva la vida, viva el amor. Por eso, sin un reproche, mi copa llena levanto Dios. Y brindo por nuestros besos, por nuestra dicha que se acabó. Los dos al amor jugamos, pero no dimos el corazón. Quedamos al fin a mano, viva la vida, viva el amor. Quedamos al fin a mano, viva la vida, viva la vida, viva el amor. Son tus cartas mi esperanza, mis temores, mi alegría. Aunque sean tonterías, escríbeme, escríbeme. Tu silencio me preocupa y predispone, aunque sean con borrones. Escríbeme, escríbeme, escríbeme. Me hacen más falta tus cartas, que la misma vida mía. Lo mejor morir sería, si algún día me olvidaras. Cuando llegan a mis manos, su lectura me conmueve. Aunque sean malas nuevas, escríbeme, escríbeme. Cuando llegan a mis manos, su lectura me conmueve. Me hacen más falta tus cartas Que la misma vida mía Lo mejor morir sería Si algún día me olvidarán Cuando llegan a mis manos Su lectura me convuelve Aunque sean malas nuevas Escríbeme, escríbeme Nunca más Jamás, jamás Iré a buscarte Pues mi orgullo Puede más Que mi dolor Nunca más Jamás, jamás He de rogarte Y aunque me duela el alma No humilleras mi amor Te perdono Todo el mal Que tú me has hecho Y si hoy vives Más feliz Lejos de mí Yo sabré Cabar tu tumba Aquí en mi pecho Para enterrar tus besos Y olvidarme de ti Te perdono Todo el mal Todo el mal Que tú me has hecho Y si hoy vives Y si hoy vives Te perdono Te perdono Nos tenemos que decir adiós Porque quizás jamás En la vida te vuelve a encontrar Nos tenemos que decir adiós Porque tal vez será Nuestra última noche de amor Capullito de rosas Que tienes para mí Corazoncito mío Tengo que partir Aquí dentro de mi alma Está lloviendo Como lluvia de llantos Lágrimas de amor Ya está la madrugada Ya empieza a amanecer Pero en mi triste vida Parece anochecer Aquí dentro de mi alma Está lloviendo Como lluvia de llantos Lágrimas de amor Ya está la madrugada Ya está la madrugada Ya está la madrugada Ya empieza a amanecer Pero en mi triste vida Parece anochecer Parece anochecer Aquí dentro de mi alma Está lloviendo Como lluvia de llantos Lágrimas de llantos Que la de llantos Enseñeh Enseñeh Enseñé Tak Después de un día lluvioso, el cielo se oscurece, ahí es donde comienza mi pecho a suspirar. Recuerdo aquella tarde de nuestra despedida, pues será un día como este que no podré olvidar. Por eso cuando llueve, me lleno de recuerdos, y con tristeza espero la horrible oscuridad. Las lágrimas del alma semejan esta lluvia, la noche con su manto tendrá su día de luz. Sumido en el tarde, el pensamiento implora, que aclare nuestro cielo, y vuelva a ser feliz. Por eso cuando llueve, me lleno de recuerdos, y con tristeza espero la horrible oscuridad. Las lágrimas del alma semejan esta lluvia, la noche con su manto tendrá su día de luz. Sumido en el etardo, el pensamiento implora, que aclare nuestro cielo, y vuelva a ser feliz. Por eso cuando llueve, me lleno de recuerdos, y con tristeza espero la horrible oscuridad. Las lágrimas del alma semejan esta lluvia, la noche con su manto tendrá su día de luz. Las lágrimas del alma semejan esta lluvia, la noche con su manto tendrá su día de luz. Las lágrimas del alma semejan esta lluvia, la noche con su manto tendrá su día de luz. No quiero que me conteste esta lluvia, la noche con su manto tendrá su día de luz. No quiero que me conteste esta carta, después de que tú la leas, puedes romperla. Te escribo para que sepas lo que mis labios. No quiero que me conteste esta lluvia, la noche con su manto tendrá su día de luz. Por mucho tiempo callaron tantos agravios. No quiero que me conteste esta lluvia, la noche con su manto tendrá su día de luz. No quiero que me contestes esta carta, no quiero saber ya nada de tu vida. Si cuando vivimos juntos no te importa, hoy soy para ti tal vez menos que nada. No espero contestación, no quiero saber de ti. Si tienes un nuevo amor, ojalá que seas feliz. El tiempo te enseñará mil cosas que hay que aprender. Pues no puedes engañar por costumbre o por placer. No quiero que me conteste esta carta, no quiero saber ya nada de tu vida. Si cuando vivimos juntos no te importa, hoy soy para ti tal vez menos que nada. Si cuando vivimos juntos no te importa, hoy soy para ti tal vez menos que nada. Y no vuelvas a decir que ya deje de quererte. El amor que yo te di lo tendrás detrás de ti, hoy y siempre hasta la muerte. Tantos años de dolor que sufrí por tu querer llevarás como castigo. Tú me enseñarás como castigo. Tú me enseñaste a vivir, luego me hiciste sufrir, ahora no sé ni quién soy. Sé que tengo corazón, porque siento su latido. Pero desde tu traición, muerto en vida es como vivo, no te doy la libertad. Ni me vuelvas a decir que has dejado de quererte, porque siempre te diré que aunque tengas otro amor no te doy la libertad. Sé que tengo corazón, porque siento sus latidos. Pero desde tu traición, muerto en vida es como vivo, no te doy la libertad. Ni me vuelvas a decir que has dejado de quererte, porque siempre te diré que aunque tengas otro amor no te doy la libertad. No te doy la libertad. Nunca jamás pensé llegar a quererte tanta. Nunca jamás pensé llegar a quererte así. Nunca jamás pensé derramar mi llanta. Nunca jamás pensé llegar a quererte, por un amor, por un amor que había de tratarme así. Sé que te vas, te vas, porque tú ya no me quieres. Piénsalo bien, porque me matarás. Mírame, miénteme, pégame, mátame si quieres pero no me dejes. No, no me dejes nunca jamás. 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 Sé que te vas, te vas, porque tú ya no me quieres. Piénsalo bien, piénsalo bien, porque me matarás. Mírame, miénteme, pégame, mátame si quieres pero no me dejes. No, no me dejes nunca jamás. No, no me dejes nunca jamás. Gracias por ver el video.